De Película Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda, buenas noches, amigos. Pero bueno, ¿qué voz te has puesto para esta noche? ¿Cómo te trata la vida? Pues hombre, excepto algún día así más bien lluvioso por el lado soleado de la vida esta semana. Pero bueno, si pareces todo un tenor y además has venido de Rojo Pasión. Esto promete, ¿no? Esta noche. Sí, sí, sí. Toda la semana lleva prometiendo. Anda, mira, ya ha guiñado casi un ojo. Bueno, no voy a tirar por ese terreno porque si no nos vamos a ir por los cerros de Úbeda y no es plan. Porque esta noche vamos a admirarnos con una de esas estupendas adaptaciones que hace la televisión británica y en este caso en el canal ITV de sus clásicos de la literatura. Y esta noche, insisto, hablamos de la trilogía de Corfu. Quizá recuerden nuestros oyentes Mi Familia y Otros Animales. ¿Recuerdan? Que escribió el zoologo y literato Gerald Darrell. Esos libros autobiográficos han sido llevados a la tele en The Darrells por el guionista Simon Nine y los directores Stephen Barrows y Roger Golby. Y a ti, ¿qué te ha parecido? Porque tú eres un animal... Dilo, dilo. Voy a dejarlo ahí. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, me ha parecido magnífica. Yo soy muy admirador de Gerald Darrell. Me ha parecido una serie tierna, sutil y con un humor mayúsculo como tienen los libros. Una transposición, desde luego, ejemplar de los libros de Gerald Darrell. The Darrells ha puesto al frente de la tele británica a seis millones y medio de espectadores. Ojalá nuestras teles hicieran justicia a nuestra maravillosa literatura con el cariño y el tesón que ponen los británicos en las obras de sus grandes escritores. Vamos a escuchar a la heroica madre de los Darrell en la voz de la sensacional actriz Kelly House que interpreta a Luisa Darrell defender a su hijo Jerry frente al intolerante director del colegio. Así me gusta. Así es como se habla. Vamos a hacer un poquito de memoria, Pedro. ¿Quiénes eran los Darrell y qué hacían en Corfu? Pues mira, ahí Lisa Darrell la escuchábamos defendiendo a su hijo chiquitín. Lisa Darrell, en la década de los años 30 del siglo pasado, decidió instalarse con sus cuatro hijos en la isla griega de Corfu, buscando un lugar idílico y barato por el que poder hacer frente a la escasa pensión, con su escasa pensión de viuda. Y allí fue con Lawrence Darrell, el futuro enorme escritor que aquí se la pasa en bata y calzoncillos, aporreando la máquina de escribir y buscándole novia a su madre. Margo, que es la chica de la familia y que toma el sol en bikini para escándalo de un gritón cura ortodoxo. Larry, el hijo armado de la familia, siempre con su escopeta, persiguiendo conejos y encontrando novia. Larry, nuestro querido Gerald Darrell, un niño fascinado por los bichos que encuentra en el excusado de su jardín las delicias con tanto bicho por allí. Al niño Jerry Darrell lo interpreta el encantador actor Milo Parker. Bueno, y de Gerald Darrell, el escritor de estos libros en los que se basa The Darrells, hay mucho que decir, así que cuéntame alguna cosita. Pues mira, Gerald Darrell fue naturalista, zoologo, conservacionista de la tonaleza y hombre de la televisión, justo a David Attenborough, el hermano de Richard, el cineasta Richard. Fue el equivalente de nuestro Félix Rodríguez de la Fuente. Gerald Darrell demostró una consumada maestría literaria al retratar a su familia y a sí mismo en la homérica aventura de sobrevivir en Corfu. En una casa sin luz y con muy poco dinero, con una soberbia ironía, Gerald Darrell retrató su pasión por los bichos, por sus hermanos y el amor hacia su modélica madre Luisa. En Corfu, el niño Gerald Darrell trabó amistad con el doctor Teodoro Estefanides, médico, naturalista y poeta que dio alas al deslumplamiento de Jerry por el mundo animal. The Darrells es una serie modélica que yo aconsejo vivamente a los amantes de los bichos y de los animales como yo. Bueno, pues como tú eres un bicho, esto que vamos a contar ahora ya te va a poner, que voy a tener que traer aquí esto para los bichos, para que no entren en casa. El ZZPazo. Exactamente, porque nos vamos, vamos a ir de esta serie digamos modélica a un modelo de señora de la tele, que yo no sé si tú has llorado mucho porque ha terminado, The Good White, la buena esposa, que ha puesto fin a su vida televisiva. Bueno, una media de 10 millones de espectadores por capítulo ha tenido la séptima temporada de La Buena Esposa, la serie estadounidense, que seguro que han visto muchos de los que lo están escuchando, creada por el canal CBS. Por Robert y Michael Kim e interpretada por Juliana Margulies, ¿no? Al final de toda la serie terminaré pronunciando bien el apellido de esta supermujer que ha llegado a su fin con un montón de galardones, cinco premios semi entre ellos. Así que venga Pedro, ¿cómo ha sido ese adiós de La Buena Esposa? Porque venías entusiasmado. Pues sí, un auténtico shock, desde luego, para mí. Y no solo porque esta gran serie se termine, que yo lo siento en el alma, sino por el sorprendente, conciso e inesperado final. Ahora no puedo decir más en qué consiste, pero es uno de los mejores finales que recuerdo haber visto en la tele. Para quienes queremos y hemos seguido los avatares de la abogada Alicia Floric, esto ha sido tremendo. El de Goodbye ha sido, ha hecho historia y a mí, como supongo que a muchísimos espectadores, me da una pena enorme que se acabe esta serie sobre una mujer soberbia, con magníficos personajes y el más que interesante mundo de las leyes y sus casos en los actuales Estados Unidos. Porque ha tocado temas muy vibrantes de la sociedad estadounidense y mundial. Ha sido una serie buena, buena de verdad. Bueno, pues no sé, tendrás que dejar esto en todo lo alto. ¿Con qué nos despedimos? Pues mira, nos vamos a despedir con buena música que suena en el último capítulo de La Buena Esposa. Es un tema melancólico que va a cantar la excelente cantante y pianista rusa fincada en Estados Unidos, Regina Spector. Y suena en este capítulo, repito, final de The Goodbye. Y la canción se llama Better. El adiós de La Buena Esposa nos deja un hueco muy grande. ¡Ay, sí que es verdad! Es una música de despedida. Si es una música de bailar, puede bailar apretado y agarrado. Ya lo ha arreglado. Ya no me da pena la canción. Ya me ha puesto en otro nivel. Que hasta la semana que viene, Pedro, que eres un bicho, vamos. Adiós, Yolanda. Adiós, amigos. Darrel podría hacer juego contigo. Madre mía, os sacaría bastante partido. Anda, hasta la semana que viene. Of course you wear a toy If a character wear a toy Will you feel better? 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 Will you feel anything At all? Will you feel better? 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 Will you feel anything At all? La verdad es que después de esta música que nos ha dejado Pedro Calvo no sé cómo despedirme bueno sí, diciéndoles sencillamente muchas gracias por estar ahí y por disfrutar con nosotros de estas dos horas de radio que compartimos cada semana que sigan siendo tan felices como les dejamos y ya saben como siempre yo les espero en la Puerta del Cine y si se han quedado con más ganas de escuchar el de película tienen los podcasts y seguramente que también tienen la posibilidad de escucharlo el sábado de 4 a 6 gracias y ya saben en la Puerta del Cine les espero adiós de la Puerta del Cine if I ever get my hands and your friends you didn't have any just as soon as you get up on your feet again here they all come they say that they're your long lost friends oh lord without a doubt nobody wants you nobody needs you nobody wants you when you're down and out when you're down and out they say that they're your own